A lo largo de la historia de los videojuegos han existido algunos que destacaron por tener muchos detractores por una u otra razón. Veamos cuáles han sido los 5 videojuegos más odiados de la historia. Fortnite es un videojuego estadounidense originado en el año 2017. Se suele considerar entre los juegos con más haters de la historia ya sea por ser muy jugado por youtubers y gente muy joven, por su enorme popularidad o por su comunidad tóxica. E.T. el extraterrestre fue un juego del año 1982 desarrollado por la estadounidense Atari. Dicho videojuego se hizo con prisas tras el éxito masivo de la película de E.T. El resultado fue un juego de pésima calidad que provocó una crisis en el sector y el principio del fin de la videoconsola Atari. Roblox es una plataforma de videojuegos en línea estadounidense surgida en el año 2006. Está considerado entre los más odiados de la historia, entre otras cosas, por la enorme toxicidad de su comunidad. Superman 64 es un juego desarrollado por una compañía de Francia para la videoconsola Nintendo 64 en el año 1999. Está entre los juegos peor valorados de la historia ya sea por sus malos gráficos, por su jugabilidad o por los múltiples fallos que tiene. Cyberpunk 2077 es un videojuego creado en Polonia en el año 2020. Está entre los juegos con más detractores de la historia ya sea por su mala optimización, su jugabilidad o por los múltiples errores que tiene. Lo que hizo retirar el juego de las tiendas así como provocó el hundimiento en bolsa de la empresa creadora. ¡Suscríbete al canal!